buenos saludos saludos a todos los que están bien están pendientes de mi vídeo gracias a cada uno por siempre estarme apoyando y por estar siempre pendiente en los vídeos en estreno y estar ahí comentando saludos a todos gracias por el apoyo que le han dado en un último vídeo y dejando su like dejando sus comentarios dejando comentarios buenos malos verdad pero muchas gracias así me ayudan ahí y gracias pues venimos aquí grabando otro vídeo más gracias en mi canal aquí vídeo el salvador para todos ahí los que me apoyan los que no están suscritos suscríbanse y saludos a todas las personas que siempre están pendientes últimamente vamos a mencionar a las personas que me han comentado ahí pues de una u otra forma comentario buenos comentarios malos gracias vamos a ver el último vídeo posible es gracias a siempre están pendientes ahí maría urbina gracias maría urbina gracias a a este olga reyes audelina rodríguez janet garcía ceci a ida flores gracias a ida sandra saludos jorge amaya saludos a todos y dina arébalo mercedes gracias a los que nos están pendientes gemelas gemelas ceci quintanilla doris quintanilla osumaki el si rosa saludos sandra rivas saludos rosa martínez mirta gómez saludos a todos a toditos a tere turcio a tere turcio a dina arébalo a deca y gracias deca y gracias a los que no están no están ahí esté comentando pero sé que están pendientes viendo siempre mis vídeos gracias steven gracias steven bien la antena y roberto sánchez a toditos a toditos los que siempre comentan mis vídeos a los que ven también siempre mis vídeos ahí gracias por el último vídeo que subí allí que me han regalado allí sus live sus comentarios gracias y pues agradecido con todo porque a pesar que no estamos subiendo contenido de allá del salvador verdad de la que me viene siempre ustedes las personas que siempre nos quieren no nos han tomado ese cariño pues es que siempre están pendiente y en mis vídeos short en mis vídeos en vivos gracias a todos y pues no pues este vídeo voy a responderle a las personas que han preguntado que están interesados ahí en saber que siempre me han preguntado que siempre me han preguntado esto miren me han hecho esta pregunta elmer cuando van a regresar al salvador cuando tienen pensado regresar yo les decía allí en unos días más en esta semana pero nina hasta argentina gracias ya les vamos a seguir victoria perla saludos misión paisajismo verde gracias por ver el vídeo steven este steven bilandene soraya paredes hasta españa susana armada hasta argentina norma mendoza hasta argentina y pablo bonzales también janet vía todos saludos gracias pues me han hecho esta pregunta elmer cuando van a regresar a el salvador pues hay también emilia tacente gracias emilia por este por estar ahí siempre con todo ahí hasta uruguay muchas gracias por el cariño todo elba castillo también elba castillo este anna carrillo anna lily quiero ver este maria elena elena ramos gracias y clelia clelia saludos nina edwin que es santos del y romero salud del y gracias por el apoyo siempre del comer leticia gutiérrez gracias maría teresa rellana gracias maría teresa hasta veracruz méxico carmen riva que mi hermana gracias jesse rivas también a mi familia también a mi mamá reina isabel a pablo a los que están pendientes siempre me pidió mi familia a todos elena saludos hasta españa gracias elena de gail saludos de gail que siempre están pendientes allí en los vídeos pues me preguntó me hacían esta pregunta de cuando vamos a regresar al salvador en realidad ahorita no tenemos planeado regresar ahorita no no tenemos planeado regresar este por el momento no regresarían allá al salvador por el momento no pero gracias a todos los que hacen esta pregunta siempre de cuando cuando vamos a regresar no tenemos ahorita pero de un día para otro podemos estar allá ustedes saben allí que gracias a todos a los que han visto mis vídeos allí anteriormente siempre están allí y pues eso era por el momento no no este no 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 vamos a regresar aquí estamos aquí como les dije en el vídeo anterior cuesta porque dura porque todos dicen que trabajan se trabaja aquí día de descanso no hay el único día es para ir a hacer las cosas de uno aquí porque en realidad así es pues si uno quiere hacer algo y pues aquí es diferente que es diferente y gracias a todos también los que comentan ahí que hacen comentarios malos allí bueno a mí me ayuda eso a mis vídeos y pues ahí estamos gracias a todos por ver el vídeo hasta el final gracias por sus comentarios y ahí estamos saludos a todos saludos a cada uno los que van a llegar a ver este vídeo y y y y y y